Luna de Plutón 2, la guerra de Isaac, está siendo un rotundo éxito de ventas. Léelo, sé que te va a encantar todavía más. Desde lo extraño, hasta aquellas cosas que nos hacen pedir a gritos que el mundo se pare para bajarnos. Para divorciarnos de la raza humana. La Deep Web ha sido fuente inagotable de material. Y entre la caterva de sorpresas que hay para quien tenga la paciencia de explorarla, está esta lista de juegos que en los foros más profundos, aquellos espacios donde los usuarios hablan sobre videojuegos, se recomiendan abiertamente. Algunos por ser experiencias distintas. Otros por ser absolutamente terroríficos. Varios de estos títulos fueron concebidos para la red profunda. Y otros para gamers diferentes. Prepárate muy bien para la experiencia videojugabilística más extrema, porque estos son 7 juegos recomendados en la Deep Web. El título que nos abre las puertas es bastante arcaico. No se sabe si se creó basado en el Creepypasta o si el Creepypasta se escribió porque alguien se topó con el juego. Es un título en el que tienes que escribir palabras lo más rápido que puedas. Seguro, ya has probado otros títulos similares. Pero créeme que éste se diferencia. Primero, el juego intenta distraerte con sonidos distorsionados que pueden arrancarte más de un susto. Conforme avanzas, las palabras son más oscuras. El juego demanda que escribas cosas como asesinato, genocidio, violación, decapitación, holocausto, etc. Y a medida que conquistas niveles, cosa meritoria, pues el desafío es enorme. El juego te va recompensando con imágenes grotescas de muertes violentas y asesinatos que, obviamente, no puedo poner aquí. Lo extraño es que Mr. Mix tiene dos versiones. Una más antigua. Y otra más moderna que posiblemente fue creada a partir del Creepypasta. Pero se cree que es esta versión la que lo empezó todo. Número 7 Número 6 Lo que mola en el puesto número 6 es especial. Sad Seiran por su traducción Satán Triste es un título especial porque en un principio solo se podía conseguir en la Deep Web. La primera persona en subir gameplays fue el dueño de este canal en YouTube. El sujeto aseguraba que consiguió el archivo de Sad Seiran navegando en la web profunda. La historia del juego no es clara. Se supone que intenta contarnos sobre una atrocidad cometida que hasta el día de hoy permanece secreta. El problema es que dicha atrocidad no es parte de la historia del juego sino que sucedió en la vida real y por tratarse de un caso que no solo no se resolvió sino que además es desconocido. Se dice que el juego fue incluso investigado por la policía al creer que quien lo programó es un asesino serial. se dice que los audios son verídicos. Amén de fotografías pixeladas que intentan cubrir el homicidio de menores de edad. Aún hoy sigue habiendo personas intentando descifrar lo que este juego quiere revelar. Número 6 Número 5 Cuesta creer que un hack basado en Pokémon tiene incluso su propio fanbase en foros de videojuegos de la Deep Web pero dado que está muy bien programado y es autoconclusivo escape de Lavender Town es una cita obligada. Y a lo anterior nombrado hay que incluir que puede llegar a ser muy espeluznante. Lavender Town es uno de esos poquísimos ejemplos en que el juego es mejor que el Creepypasta. Cosa extraordinaria. ¿Alguna vez habías escuchado de una película que sea mejor que el libro? Nunca. Es por eso que entre juegos con experiencias oscuras distintas escape de Lavender Town está también calificado incluso para el morboso paladar de la Deep Web. Número 4 LSD es uno de esos juegos que no podrían existir hoy porque ya desde el vamos o sea desde el mismísimo concepto es políticamente incorrecto ya que alude al uso de una droga muy perjudicial. Por ahí la temática en el mundo de hoy es casi un tema tabú. Un juego que pretende ser un emulador de los sueños que tuvo una persona bajo los efectos de una potente droga alucinógena llamada LSD. Y aunque no lo creas este título en los años 90 salió para la consola Playstation original diciendo que los escenarios personajes y sí sustos que ocurren no salieron de la imaginación de un guionista sino de una persona que en verdad experimentó con la droga no es de extrañar que en la Deep Web LSD emulador de sueños sea considerado una joya. Y fue hecho con tanta dedicación que aún hoy casi 20 años después de haber sido lanzado se dice que nadie ha descubierto todos sus secretos recovecos y pasadizos. Número 4 Número 3 Lo que ocupa el tercer lugar es un juego surcoreano que apareció en el año 2001 y que por su temática fue cancelado en toda Europa. No es de extrañar que sea uno de los consentidos por gamers de la Deep Web. ¿De qué se trata? El personaje principal es un chico que desarrolló una obsesión decididamente enfermiza con una compañera de la escuela. Es por ello que decide ir al colegio tarde por la madrugada para dejarle anónimamente cartas regalos y otras cosas en su pupitre todo con la intención de que ella lo vea por la mañana. Las cosas van bien hasta que más temprano que tarde nuestro héroe entre comillas comienza a toparse con que el colegio por la noche es un lugar bastante hostil y decididamente aterrador. Este título es casi desconocido y aún así se dice que es uno de los survival horror más aterradores que existen. Afortunadamente gracias al esfuerzo de algunas personas probablemente los mismos que en la Deep Web lo consideran un juego de culto se puede conseguir un hack en inglés número 3 para ¡Suscríbete! 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 3.exe Por lo impecable que es, se le tienen tan altísima estima. Algunos usuarios llegan a decir que su calidad es tal que incluso parece un título oficial. Esto se lo debemos a su creador, Randy Becker, quien sin dudas hizo un trabajo fenomenal. Meternos en el mundo de 3.exe, el hack de Mario más aterrador que existe, requiere sin dudas bastante valor. Número 1 Luego de todo lo visto que puede ocupar el primer lugar, Un juego que penosamente es casi desconocido a pesar de su fabulosa calidad. Calidad que incluye no solo un arte muy especial, sino una jugabilidad estilo RPG impecable, sumada a una ambientación musical de primera categoría. Fue creado por un belga llamado Mortis Ghost. A mí me lo recomendó un amigo. Yo jugué y terminé este título. Y por ello no puedo contradicir a gamers que aseguran que Off es la crema innata de una lista como esta. Es fácil conseguirlo, y es fácil entender por qué es tenido casi literalmente como el Final Fantasy VII para los gamers de la Deep Web. Una joya de culto. Lo que diferencia a Off del resto, incluido la inmensa mayoría de los otros títulos de los que hablé en esta lista e incluso otros videos con títulos misteriosos, es que sí, es un juego underground, hasta hoy casi desconocido, pero con una calidad profesional. Es autoconclusivo, se deja jugar muy bien, y toda la experiencia en sí es un mindfuck increíble. Y el amor por este juego es tal, que una pequeña comunidad se encargó de traducirlo de su idioma original, es decir, el francés, al inglés, al ruso, al alemán, y lo que nos atañe más, al español. Y no puedo dejar de alabar el trabajo de la persona que hizo la ambientación musical del título, alias Conrad Coldwell, cuyo canal en YouTube estás viendo en pantalla. Me encantaría que muchas personas en mi audiencia lo jueguen, lo terminen y me cuenten qué entendieron o qué concluyen de la historia. Yo no voy a decir nada, porque sería spoiler. Lo que sí afirmo es que Oth merece estar en el puesto número uno de juegos recomendados en la Deep Web. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos, te lo apreciaría mucho. Añádete a mis redes sociales, dándome like en Facebook y siguiéndome a través de Twitter e Instagram para estar en contacto. Abajo en la descripción conseguirás links directos. Envío un gran agradecimiento a César Cano, ya que suya fue la idea que dio luz a este top. Te habla Dodros y te deseo buenas noches. César Cano, ya que suya fue la idea que dio luz a este top.